El chelito le puede quedar A Felipín A Felipín no le queda Pero yo estaba molgando Ya, te hubiera ganado 10 dólares 10 dólares Y que dijeron que tenia que cambiarle El toma corriente Ay, a mi me quedo No, pero eso lo puede cambiar No, porque dicen que apagó Cuando vos estuviste dicen que apagó La apagó la primera vez, pero después ya no Me puede arruinar la corriente Me queda cabalito, mire Lo llena, lo llena Ay, cochina Te cabe la cabeza al Angie A mi marido le queda ¿Cuándo le queda, Pamela? A Julio A Julio A Julio A la S ¿Cuál es tu marido? Uy, cariño Ya me bendijo el señor con estos boxers Sí No, no, no Hola 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 Mamá Hola Hola ¿Qué haces? ¿Habas marcar los boxers? El viejo pidiendo de Amazon ¿Cuándo? ¿Cuándo? Estaba acabando a mí Pues sí, es que el choque que ella tiene El viejo ya mandó a pedir Ah El viejo mandó a pedir Los viejos, deme Mira que el viejo está ahí Ya hablamos, pillámosle tanguita No, no No me traigo tanguita Todos los impressos que vengan con tanguita ¿Con nalguitas o tanguita? Tanguita Ah, tanguitas Tanguitas Nosotros no queremos nada de lo que es nada Boxer nada, masculino Tanguita Tanguita, ok Tanguita exclusiva para decolores Ajá De colores Si quieres el rodo yo Tanguita de hombre, ¿qué hay? Si quieres el rodo yo Dime verdad, es que a los dios envidia aquí en todas las villas. Ah, fíjate que nosotros ponemos tanguitas. Sí. ¿Para la otra? Un hilito me trae a mí. Hey, Julio, ¿vos tenés el chorcito que tenías tu peña? ¿Eran hilos o tanguitas? Tanguitas, viejo. Es que teníamos tanguitas. ¿Mañana el chorcito? Ahora lo tengo que ir a los barbies. Vamos a ver, mañana. ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la coleta, diablo! Sí, la vas a fregar. ¡Vaya! ¡Diablo! Yo te lo presto después, decíles. Yo te lo voy a... Ajá, cuando yo me lo ponga, me lo presto, vaya. Para que lo pongan en la cara. ¡La chica que me va a mover! ¡Yo! 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 ¡Diablo! ¡Mira! Dame ese y te lo doy el que ando puesto, vaya. ¡Ay! ¡Ay, mi gozo! ¡Ay, mi gozo! ¡No anda pues! ¡No anda pues! ¡Vaya! ¡Logando a uno mejor, diablo! ¡Que vemos, que vemos! ¡A ver! ¡Hilo! ¡No mando hilo! ¡Hilo! ¡Helo! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Guarde! ¡Guadá! ¡Dios guay! ¡Dios guay! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué mañeche! ¿Qué suena? Campanita. 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 Anda despues. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí, no, tío. ¿Está la Jenny? ¿ Jenny un tanguita? Sí. ¿Modelarla? ¿Ya tienes tanguita? Sí, la modela. Hoy, Guillermo, va a los... ¿Quién es Circe con la Jenny? Hoy, Guillermo, va a la chuga. ¿Va a comer tanguera? Guillermo le va a modelar los bóxeres y a las tanguitas. No come macho. A mí se me quema callada en el pelo. ¿Hasta que nos vayamos en la madrugada? No sé, tengo mil dudas todavía. Ahí no dice nadie, mire. Ya la debo callada a Guillermo. Él la pone en cuenta. ¿Quién? Te voy a estar revisando todos los días. Es el turno. Guillermo la debo callada. ¿Qué le va a gastar? Yo, Guillermo, la debo callada. Hasta la mañana la debo callada. Ah, Choco, ¿cómo está ahorita? ¿Cuándo es con ella? ¿Dónde está la Guillermo? ¿Hace bien, metí? Dale, dale. Ya nos vamos a ir. Espérame. ¿Vale? ¿Vale? Chico, caray, gota. No, 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 no. No, no, no. Chilo. Puro rábado ayudado. Voy a estar después. Chilolo 2.0. Chilolo 2.0. Chilolo 2.0. Chilolo 2.0. Así pongámosle de Chilolo. 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 Chilolo de la 1.0. Chilolo de la 1.0. Chilolo. Chilolo. Sí. Chilolo. Chilolo. Chico. 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 Quítame. Sete. es como un collar es como un collar hay norma te digo vaya cerca ya saben es de bamba de aquellos que compro la yosa al inglés no se acuerda que andara cuando salen así que de narco de hacienda estaba listo pedazos de trapo de bamba como que te conocen es lucruosa es lucruosa ay que lindo y qué pasó es una cubana las que tienen pelos pero nunca te ponen una cola vaya tal vez así te caen un poco la cara gracias para los junios para los junios yo me pongo en este ganchito y esto me lo dio mi hijo a Cancun a Cancun a Cancun a ver por Tacaño uy que chivo si voy a tener que ver a Cancun va por Tacaño saludo para Cancun saludo para Cancun el señor de Aker Julio papá que no querés ay que bonito así es la mujer gracias gracias ahora es una vez cualquiera 3 y 2 a los asientos no creo no alcanzo a la gente ay no ay no y nosotros que los mixtos mireme los mixtos porque ella no es solo bichas y para las personas cualquiera es que colores falta a ella a ella para que falta a ella a ella a la guía y regálame a mi ay se queda a mi para la niña para la pizza gracias para las chavantilas a las que ganan agarro que ganan tienen mire que bonita están ve mire mire está chiva así yo 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 tengo una de estas en la pata que me están extiniendo mira para hacer contra la gente a ver es contra pasame la quita la quita otra eso de sapo era de sapo yo tenés otra tu color no tiene de ojo 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 lo quita me lo va a quitar ay para mi para vieja para otra 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 es soltero ahora muchachas yo también ya se la hace por eso lo metí más allá yo voy a meter esto aquí voy a meter esto aquí voy a meter esto aquí de cual le andas Emerson me regaló la bolsita porque ella le puso la bolsa así ve como usted está ocupado es grande es grande la bolsita para que vea que se ayudo eso es bueno eso es bueno lo que yo necesitaba esa necesito yo por mis pies es cual esta es aquí ah porque yo se puede usar ascetinos normales la azul también este este me ayuda diablo esa quería yo si es malo el teatro yo se la pedí o sea yo voy a ver es que a mí me gustan las contras es así no pasmado el calzón que es contra mami lo voy a meter ahí guárdalo guárdalo más rotito le voy a dejar las cosas a fuego no tendría por qué así quiero ver por qué apoya la sacoba cuapuche eh México si no es esto para que no te diga no es no es no es no es si no es hay vanos no es hay vanos hay vanos de ellos ya le di ya le di no me roba usted quiere un boxer de este una bochila una bochila un paracito para tu pinta yo ya no la sigo en la boca en la boca se lo lleva aquí no oye Felipe esta le lleva la novia dice una pulsera la novia viste el pocalito dice ah dice no no y lo tiene también y lo tiene también y lo tiene bebé para el niño también ah pero el niño que se le quemó si le queda que se le quemó la boca a Toto le puede dejar a Toto ya le dio a Toto ya le dio a Toto 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 es que aquí se los para Toto no para usted Chuar Chuar es para Toto no para usted es para Toto es para Toto bájalo a tu mamá muchas gracias no a la Camila no a la Camila no a la Camila no a la Camila te va a preguntar te va a preguntar te va a preguntar Choco te va a preguntar Choco yo quiero un rato yo quiero un rato la yelly la salsa yo quiero la negrita yo quiero la blanca yo a la negrita yo a la negrita gracias 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 que buenaviso que le hacen un rato mira la ensuciante ve Consuelo déjenme te estoy echando triángulo son las leyes 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 que rico huele gracias 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 a ver esa crema bien rica no me la puedo poner no me la puedo poner mira para meter maquillera no 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 llena para sus cosas para allá esto es mía muchas gracias ok esta es para el empoder muchas gracias muchas gracias no sé el nombre de ella ok donde es por por la fruta ahí ahí tiene ella muchas gracias tiene bolsacita ya un profe ya no otra bolsita otra bolsita quien quiere bolsa bolsa Lipe tiene una bolsa ok gracias muchas gracias y es mario usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias y vino chico o no y ya le llaman las cosas ya le llaman las cosas ya le llaman las cosas ¿dónde es? díganme para mí y yo suyo ¿por qué? ¿se va? para poco muchas gracias y tú para tu hermanito se lo da a pito a pito a pito a pito a pito cuando venga a pito 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 yo no sé que usted voy a entrenar boxe después de tres años ya no un cuarto yo no un cuarto porque ya el año es diciendo bueno yo creo que la mayoría tiene el dedo no yo no tengo yo no tengo la mayoría tiene el dedo que la valen las dos nuevas va va muchas gracias para el ejercicio hoy sí ya ahí está estos chiquititos para la coquita para los batidos con los quesitos gracias para los quesitos para los quesitos no te llaman 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 que chiquita para la coquita gracias te llaman gracias ay quiero que te portes bien por tu tío y ahora esto es tuyo ¡Mío! ¡Ay! tenga la cámara ¡Ay! me puedo a mí me lo regalaron yo no tuve que ellos no lo pintaron entonces yo no voy a salir fuera es algo especial ¡Muy! 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 ¡Ya vean! ¡Muy! Por más lo que le diga siga siga ¡Brille! ¡Muy! 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 que todos en algún día tuvimos es un proceso pero cuídese, acérdese ahí está cuídese, que la quiero mucho y me gusta como usted se pone divertida con los videos cuando usted quiere y cualquiera puede ver miren, de la marca que es es una marca que se llama Ultra la pueden buscar pero este, este precio que tiene acá no es el que vale esto lo le ponen ellos cuando ya está en especial pero no es ese el precio 220 de grinal, mirá 220 cuídelo y arreglese bonita que usted tiene bonita que no le salía nada está bien bonita ok son como palillos que ustedes van a comprar allá siempre como palillos chinos pero son de dulce estos son de fresa estos son de oreo estos son de té té verde ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? este ya no me recuerdo pero ya es de chocolate chocolate yo creo que esto se tiene que meter a la nevera porque ya viene entretenido con lo caliente sí así de que pueden escoger yo quiero este estoy abierto yo quiero uno gracias uno de oreo de oreo ay me dio duro gracias a todos mis reyes también gracias a todos me da la mano me da la mano me da la mano me da la mano camina sea plaga ¿qué es? es el nombre pues sí mira ahí hasta con gusto estaban pidiendo ahí los bichos el sabor de frente de frente de frente de frente vaya camina gracias gracias está rico los bolitos que rico al uno no le da que le da de fresa ay se te vieron de oreo gracias gracias Genny, esto es suyo, mi. Solo yo no puedo. Sí, sí, sí. Son de... De cara suya, ellos. De guayaba y cocos y a cocos. ¿No son japoneses? ¿De guayaba y cocos para cocos? Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Habla Alvaro. Yo extrañaba yo. ¿Qué? ¿Qué? El tripo. Ay, no, ¿para qué me dio en la cámara mimi? Es que hubiera dejado un tripo, si te hubiera dejado así. Yo extrañaba el suyo ese guayón. ¿Ves, señor? ¿De qué forma? Mira, yo me lo voy a ver de guayala. Agarra en la cámara. Yo también quería hacer pipí. Sí, en la cámara. Ya vengo. Gracias. David, habla. Hola. ¿Todos somos? Si dos paradas están enfocando, Jenny. ¿Y usted? Normal. Todos podemos. Ordiflón. Gracias. Eso, decir. Ya extrañaban estos dulcitos. Sí. Sí le gustaban a mi abuelito. ¿Cuándo yo entré? Muchas gracias, hija. Muchas gracias, hija. Muchas gracias. Yo quiero uno. ¿Va? Gracias. No, no tiene, no tiene, mujer. No tiene, no tiene, mujer. Ahora, muchacha, que dice, para la mujer. Mucha pareja muchacha, habo. Muchas gracias. Oye, population tener novia, ya. Les voy a poner el teléfono. ¿Y por qué no lo agarrás, porque estés perfecto? Para grabar. No, es perfecto porque estás tapando. Tranquila, amamuotra. Ce willían tan seguro. Un gran tumorde caras. Tranquila, aquí. Es que no ha comido por eso. ¿Qué tal le parecieron su dulce? Johnny, ¿por qué entabla o qué? ¿Por qué me andas huevando? Me casi tenía teléfono, ve. ¿A mí ya no es la escuela? Muchas gracias, oiga. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, que bendición. La primera bendición del año. La primera bendición del año. ¿Cuál te falta más el día de Anageli? Anageli lo lleva. ¿Eh? ¿Usted lo tiene? Con todo, ¿eh? Miren qué bendición. Sí, no llego en el año. ¿Qué es la bendición? ¡Ah! De la Anageli. De la Anageli. Muchas gracias. Ya me robaron los dulces. A mí no me vean. Él estaba aquí, mira. Mira, él los lleva, ve. Los de fresa, vos se los comió. ¿Cuáles? ¿No? Atrás los tiene. A mí me va a meter, por favor, voy a decirlo, ¿cierto? Mexicana, ¿por qué me...? No, a mí me va a meter. ¿Y por qué la voy a meter si no fue usted? Porque aquí estoy yo. ¿Más? Uno, dame. Gracias. Saber es bebida, mero. A ver qué le gusta. Isabel. Muchas gracias, Isabel, por todo, en serio. Muchas gracias. ¿En el cuarto tiene este? Al ponco. ¿Para el ponco? Sí, sí, sí. ¿Tiene el cuarto, ah? Yo tengo uno. Sanji, qué bendecida vos, mira. Mira. Ya me lo regaló. Sanji, qué bendecida, Sanji. ¿Tranos? El diablo, ¿ya? A ver. ¿Cómo lo tiene ya? ¿Tran bien? Ay, gorno. ¡Peludo! No, perro. No, perro. Mira, a ver, dije que... No, no le apagas. No, no le apagas. A todos le entras. Yo no le apagas. No, no le apagas a ti, hijo. No, no me apagas a ti. Gracias. ¿Te gusta? ¡Pruelen! ¡Pruelen! No se queden con la chana. ¡Vamos! ¡Ey! 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 ¡Va! Ah, también se van. ¡También! Ok. ¡Salud! 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 ¿Te maltrá cada vez miedo? ¡Salud! Muchas gracias. Vaya, tranquilo. ¡Vamos a salir arruzados de este hombre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ey! ¡Salud! 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 ¡Adiós! 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 Bye.